¡Gol! 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 Aguirre que mete el centro. Arriba en dos tiempos le queda a Julián Gol. ¡Gol! 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 De deportivo Julián. Va a venir el centro de Nahuel. Viene el centro de la Prostico. ¡Gol! 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 Ahí esta. ¡Ahí va! ¡Gol! 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 Comer Carlos Cuidado con Nocelli Viene el centro La pelota se frena Con el aire Manete que la cabeza De atrás Gol 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 Está habilitado Mondino Se viene Mondino Se viene Mondino Puede desaparecer Araujo El toque corto Para Escarinche Escarinche El atapó el bicho El rebote Gol Gol Lencioni Gol Lencioni Viene Mondino Mondino Con Sorsa Centro al área Cuidado La pelota pasa La va a sacar Gustavo Le va a quedar Un hombre rebotó La pelota Lucha Gustavo Ahí está La tocaron atrás Gol Gol De Federación De una jugó Para que llegue Jiménez Se viene Matías Para el tercero Viene Matías Matías Posición adelantada De Kliemann Gol Gol Conm Respecto de la glúte La glúte La glúte La glúte De la glúte La glúte La glúte La glúte